No celebre, que me suba la fiebre, suba la fiebre Me ha subido la fiebre, que solo calmará tu medicina Enfermera del amor, doctora de la vida, porque será, estás hecha mi vida Me ha subido la fiebre, que solo calmará tu medicina Serás la chica que en mis noches de ansiedad, mi cuerpo domina Me ha subido la fiebre, que solo calmará tu medicina Qué placer siente mi cuerpo, al deslizarse sobre tu piel, delicada y fina Me ha subido la fiebre, que solo calmará tu medicina Es el amor, que ha tocado a mi puerta, ay me fascina Ahí me suben la fiebre, oye mami te lo repito Lo que necesito es, una enfermera Ahí me sube, la fiebre Óyeme que me cure y me quiera Ahí me sube, la fiebre Y que me vea este inmenso calor Ahí me sube, la fiebre Y fue tanto, tanto que me subió que mi termómetro como una bomba, como una bomba estalló Ahí me sube, la fiebre Es una inmensa sensación que me domina Para esta fiebre necesito una aspirina Ahí me sube, la fiebre Necesito calmar esta fiebre que tengo Y poder disfrutar ese momento Ahí me sube, la fiebre Y fue tanto, tanto que me subió que mi termómetro como una bomba, como una bomba estalló Ahí me sube, oye eso no te lo sabías La fiebre Y fue tanto, tanto que me subió que mi termómetro como una bomba, como una bomba estalló Ahí me sube Eso se lo puse ahora La fiebre Y fue tanto, tanto que me subió que mi termómetro como una bomba, como una bomba estalló Ahí me sube ¡Anda! La fiebre Y fue tanto, tanto que me subió que mi termómetro como una bomba, como una bomba estalló Ahí me sube ¡Pues lo que está acabando! La fiebre Ahí me sube La fiebre La fiebre La fiebre La fiebre Gracias.